Hey shorty ven aca, que parate ahi un rato que fue, tu andas sola, siate aqui conmigo vamos a bailar un traguito, traguito nada mas Yula dime, deja el jueguito, estoy por ti borracho y veniendo a pico Yo estoy borracho y loco por ti, de siete horas mismo y vamonos de aqui Yula dime, deja el jueguito, estoy por ti borracho y veniendo a pico Yo estoy borracho y loco por ti, de siete horas mismo y vamonos de aqui Estoy borracho y veniendo un troco, mi pana al lado y en la mano un pote ron Oye menor tu amanga un ricochito, pero si no juega si ese jueguito Suelta el coro, tu estas pa mi, y yo mami chula si estoy pa ti Tu vas en ti, un carman dentro de ti, mucho mas si nos vamos ahora mismo de aqui Asi de suave que tu lo vas en ti, entero como el trago que me voy a dar por ti Asi de suave que tu lo vas en ti, entero como el trago que me voy a dar por ti Dime te vas a imaginate lo que amo hacer, asi borracho como tu te vas a besar a los pies No soy dulce, pero traje mi miedo a vaciarte y dejarte satisfecha de placer Te vas conmigo, dime que estas bien, mami please, say yes Volviendo al tema tu piel me desespera y tu pierna me dice que... Shula dime, deja el jueguito, estoy por ti borracho y veniendo a pico Yo estoy borracho y loco por ti, me decí de ahora mismo y vamonos de aqui Shula dime, deja el jueguito, estoy por ti borracho y veniendo a pico Yo estoy borracho y loco por ti, me decí de ahora mismo y vamonos de aqui Sigo borracho y loco por tu amor, cuando se me quite el rumo voy a hacer otra canción Que hable de amor y no deseese un colchón, de pensarlo, chula te palpita el corazón Dime que no, oh, dime que si, y cuando tu quieres que yo me voy de aqui Dime que no, oh, dime que si, y a que hora tu piensas salir Y mami ya se te nota bien, toma el paso, ven quitate toda la ropa Mami ya se te nota bien, toma el paso, ven quitate toda la ropa Dame otra copa por ella la roca, no me mientas yo se que tu andas sola Dame otra copa por ella la roca, no me mientas yo se que tu andas sola Aunque tu andes sola o andes acompañada, si te quedas con Wimbola y no pasa nada Ya deje el drama, presiento tu rabia pero sexy, cuando cruzamos la mirada Tu mirada me dice muchas cosas, que te jale, que te muerda, que te quite toda la ropa Que no te suelte hasta que grites como loba Y el mahullo, te perdona Shula dime, deja el buenito, estoy por tu y borracho y vermita pico Yo estoy borracho y loco por ti, y decidete ahora mismo y vamonos de aquí Shula dime, deja el buenito, estoy por tu y borracho y vermita pico Yo estoy borracho y loco por ti, y decidete ahora mismo y vamonos de aquí Yeah Yo te borracho